Hola, soy Luis Fernández, asesor inmobiliario en Rema Gestión en Madrid. Hoy me encuentro en el evento inmobiliario más influyente de España, el CIMA. Hemos venido para ponernos al día de las novedades presentadas por los expositores, descubrir oportunidades de inversión y de negocio, crear alianzas y nuevas relaciones comerciales, conocer la opinión de otros expertos sobre las tendencias del sector y, por supuesto, para compartir con otros profesionales su visión sobre el mercado inmobiliario. Os mantengo informados.